Cenizas. Hemos dicho palabras. Palabras para despertar muertos. Palabras para hacer un fuego. Palabras donde poder sentarnos y sonreír. Hemos creado el sermón del pájaro y del mar. El sermón del agua. El sermón del amor. Nos hemos arrodillado y adorado frases extensas, como el suspiro de la estrella, frases como olas, frases con alas. Hemos inventado nuevos nombres para el vino y para la risa, para las miradas y sus terribles caminos. Yo ahora sola, como la ávara delirante sobre su montaña de oro, arrojando palabras hacia el cielo. Pero yo estoy sola y no puedo decirle a mi amado aquellas palabras por las que vivo. Lo que hace un científico, comparado con lo que hace una persona que escribe, por ejemplo, literatura o en este caso poesía, la verdad que no tiene mucha diferencia en sus bases. Por ejemplo, características muy simples de la práctica científica, por ejemplo, son simplemente el observar. Observar la naturaleza, observar sus detalles y poder concluir y sacar versiones habladas o escritas de fenómenos de la naturaleza. Claramente en el lenguaje científico hay un poco de tecnicismo. O sea, hay un poco más de rigurosidad en el hablar porque lo que no queremos es ambigüedades. No se quiere complicaciones en el lenguaje, no se quiere interpretaciones en el lenguaje, en la parte científica. Por la otra parte, es la gracia un poco que exista diferentes enfoques, diferentes puntos de vista para un mismo fenómeno. La curiosidad también es un punto que se comparte entre la parte literaria y las ciencias, ya sea el tópico que sea, la verdad, en el tema de la poesía, ya sea lo más hermoso posible debido por haber, como en este caso de esta poeta que vamos a hablar un poco más adelante, que son sus letras un poco más oscuras, un poco más densas. Sigue habiendo una curiosidad por las emociones, sigue habiendo un retrato del comportamiento, en este caso, de las experiencias humanas que quedan plasmadas en los libros, en los escritos. Una curiosidad, que claramente, como que no es ni siquiera necesario entender de que en ciencias naturales es necesario que exista una curiosidad, en este caso por la naturaleza. No por la intensidad de las palabras y sonar como bonito, por así decirlo, pero sí que tiene que haber una curiosidad, un pequeño motor que motive al científico a buscar respuestas. Y estoy leyendo hace poco un libro, que después vamos a hacer la reseña, que habla acerca de el científico, lo que hace es estudiar la naturaleza y la transforma. Transformando a la naturaleza, muchas veces se llega a transformar a sí mismo. Y es sumamente importante porque, de hecho, toda la línea de historia de la ciencia es justamente un poco eso. Desde los primeros procesos que hubo agricultura, lo que hizo la humanidad fue transformarse a sí mismo. Pero claramente eso, dentro de los patrones internos que uno tiene, no puede dejar algo plasmado. No hay algo plasmado detrás de todos esos fenómenos. Por lo tanto, en ese caso, la parte más literaria es la que nos ayuda a entender qué es lo que está pasando dentro de todos estos grandes cambios que ha tenido el ser humano. La poeta que les traigo el día de hoy es Alejandra Pizarnik. En este caso le leí un poema de ella, el que partimos. Hay muchos, no supe cuál de ellos elegir específicamente. Intenté buscar uno que condensara un poco la parte de las metáforas de la naturaleza. Pizarnik trabaja mucho con el tema del viento, de los pájaros y usa mucho estas metáforas y justamente fueron como esas inspiraciones y donde yo dije, a ver, hay un trabajo metafórico detrás de fenómenos naturales, detrás de seres vivos, por ejemplo, una ave. Entonces me gustó mucho porque en varios de sus poemas usa de manera diferente el concepto de las aves o las relaciones con el viento, que entre las aves y el viento claramente hay una relación, pero lo usa de manera diferente en diferentes poemas, pero claramente mantiene un solo patrón, una sola línea, que en algunos casos es libertad, en otros casos es un poco de pérdida de esta. Pero primero, ¿quién es Alejandra Pizarnik? Alejandra Pizarnik nació el 29 de abril de 1936 en Buenos Aires, Argentina, en el seno de una familia de inmigrantes judíos de origen ruso. Desde muy joven mostró un interés y talento excepcional por la escritura y la poesía. Durante la adolescencia, Pizarnik experimentó episodios de depresión y ansiedad, temas que más tarde se reflejan en su obra poética. Estudió filosofía y literatura en la Universidad de Buenos Aires, donde se destacó por su intelecto y su pasión por la poesía. En la década de los 50, comenzó a publicar sus primeros poemas en revistas literarias y participó en el movimiento cultural argentino. Su obra temprana reflejaba una profunda exploración de la identidad, el amor, la muerte y la soledad, temas recurrentes en toda su obra. En 1955 publicó su primer libro de poemas, La tierra más ajena, que recibió elogios de la crítica literaria y estableció su reputación como una de las voces más originales y provocativas de la poesía. Durante la década de 1960, Pizarnik se trasladó a París, donde vivió gran parte de su vida adulta. Ahí entró en contacto con destacados escritores y artistas de la época, como el famoso Julio Cortázar, Octavio Paz, Andrés Breton, quienes influyeron en su obra y su estilo poético. En París, Pizarnik luchó con problemas de salud mental, incluida la depresión y los trastornos alimentarios, que se reflejaron en su poesía cada vez más introspectiva y obsesiva. Publicó varios libros de poesías aclamados como Extracción de la piedra de locura, de 1968, y Los trabajos y las noches, de 1965, que la consolidaron como una figura destacada de la poesía contemporánea. A lo largo de su carrera, Pizarnik mantuvo una intensa producción literaria, escribiendo poesía, ensayos y traducciones de obras literarias francesas al español. Su estilo poético se caracterizaba por su intensidad emocional, su lenguaje evocador y su exploración de los límites del lenguaje y la expresión. Trágicamente, Alejandra Pizarnik fallece el 25 de septiembre de 1972 en Buenos Aires a la corta edad de 36 años. A causa de una sobredosis, su muerte prematura dejó un legado literario duradero y la consolidó como una de las figuras más importantes de la poesía argentina y latinoamericana del siglo XX. Peregrinaje Llamé, llamé como la náufraga dichosa a las olas verdugas que conocen el verdadero nombre de la muerte. Y llamado al viento, le confié mi deseo de ser. Pero un pájaro muerto vuela hacia la desesperanza en medio de la música cuando brujas y flores cortan la mano de la bruma. Un pájaro muerto llamado azul. No es la soledad con alas, es el silencio de la prisionera. Es la mudez de pájaros y vientos. Es el mundo enojado con mi risa y los guardianes del infierno rompiendo mis cartas. He llamado, he llamado, he llamado hacia nunca. Desde los primeros libros de Pizarnik, yo me leí creo que casi todos, no sé si estos, dice poesía completa, supongo que son todos sus poemas, a menos que me hayan estafado. Yo me leí todos los poemas que hay ahí y debo decir que hay unos que son, algunos se necesita contexto, como entenderse un poco la vida de Pizarnik, como claramente hay unos que son ligados a sus relaciones amorosas, algunos ligados a su infancia, a esa sensación de no pertenecer a ninguna parte. Y se nota mucho, pero es como muy marcado, no es como como que hay que intuirlo, porque hay muchas metáforas, por ejemplo. No, muchas veces hace relación directa al tema de la muerte, del caso de la ansiedad, de la constante respuesta. Está todo el rato en su poesía, pero todo el rato es muy marcado. Allí hay que entender que la depresión no es un estado anímico simplemente, no es como estar triste o estar desanimado. La depresión es un trastorno mental, es una condición que está acá en el cerebro por desequilibrios químicos. Esto es multifactorial, o sea, depende del entorno donde uno se cría, depende de las condiciones que uno ve. Muchos factores, muchos factores, alimentación, etcétera, 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 que tienen altos y bajos y que se puede vivir con esto, o sea, con el apoyo de redes de confianza, etcétera, etcétera, se puede vivir. No es algo que tenga un final, no es algo que tenga siempre el mismo final, en este caso. Tampoco es algo que se elige, o sea, no es como, yo elijo tener ansiedad o depresión. No, no es algo que se elige. Nuevamente son cosas que dependen de los factores externos, tanto internos como externos también, de algunas condiciones, eventos traumáticos que se hayan vivido, etcétera, etcétera. Mucho tiempo, no sé cómo estarán ahora las religiones, ustedes saben que las religiones van como mutando, van cambiando como su perspectiva de las condiciones en que se vive el día a día, pero mucho tiempo se dijo, principalmente la religión católica, que es la que yo tengo más familiaridad, se dijo que las personas que se van como al pulgatorio. No sé si alguna vez lo han escuchado. ¿Esto por qué? Porque se asimilaba que las personas que cometían este acto como que no respetaban, entre comillas, el paso natural de lo que Dios le tenía, como el plan que Dios les tenía de vida y muerte. Nuevamente aquí se puede revelar una especie de ignorancia. Nuevamente, digo, porque ya hemos tenido bastantes tropezones con lo que es la religión y los fenómenos científicos. Esto es una especie claramente de ignorancia al pensar de que cualquier persona que comete estos actos lo está haciendo consciente. No es un acto consciente, es nuevamente un desequilibrio químico, todos son estados de emociones sumamente complejas. No es algo que se elige, por favor, entendámoslo, que es eso. Es algo que necesita tratamiento de un profesional, tanto psicólogo como psiquiatra, como red de apoyo, etcétera, etcétera. No es algo tan simple como, ah, no, no respetaste el plan de Dios, no respeto el plan de Dios. Antiguamente las personas que cometían estos actos eran, hasta las familias trataban mal, como de, los trataban mal en algunos lugares y se la apuntaba con el dedo, así como, mira, tu papá se va a ir al pulgatorio y como que eran símbolos de insultos. Claramente esos tiempos han cambiado un poco, ya como que la relación de la muerte un poco más religiosa ya no existe, tanto, tanto. Pero claramente hay, todavía hay una desinformación gigante detrás de, de todos estos dilemas psicológicos, mentales que tiene la población. Si ustedes leen Alejandra Pizarnik se van a dar cuenta inmediatamente, inmediatamente que hay una obsesión, yo diría. Ni siquiera es como un tratamiento sobre, por ejemplo, la muerte, que hay otros autores que lo trabajan muy fácilmente, como el tratamiento de la muerte. Pero Pizarnik no. Pizarnik no es un tratamiento de la muerte, es una obsesión con él. Gracias a la ciencia podemos, por ejemplo, entender cómo es que funciona el cerebro. Podemos entender cómo es que estas condiciones que antes se pensaban que eran demonios malignos, que se metían en nuestro cuerpo y nos obligaban a hacer cosas que no queríamos. Ahora podemos entender cómo funcionan desequilibrios químicos en el cerebro que pueden ser tratados, las relaciones, se pueden entender de mejor manera gracias a la ciencia. Pero claramente no hay, desde el aspecto científico técnico, o sea, cuando uno lee un paper sobre depresión, uno ve, no sé, una cantidad de cosas que llegan a ser inentendibles para las personas que no están ligadas a ese mundo. Pero si uno lee algún cuento como estos, claramente entiende que algo pasa. O sea, no es algo que no sea tan oculto. O sea, está ahí. Y es importante justamente donde se relaciona un poco esto, donde se relaciona un poco lo que decía al principio del vídeo. La ciencia nos ayuda un poco a entender cómo funcionan los aspectos desde afuera, cómo funciona la depresión en general, cómo se comporta, qué es lo que pasa en un cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo se manifiesta esto, lo podría decir un psicólogo, pero todo desde afuera. Ahora, cómo es que lo ve el paciente, o más que paciente, cómo es que lo ve la persona misma. Cómo es que vive esta persona, sus relaciones entre, no sé, una relación amorosa, una amistad. Cómo ve la vida, cómo ve sus proyecciones. Se me hizo bastante fuerte este libro en ese sentido, porque es de una persona que justamente pide, de alguna u otra manera, como ese socorro, en definitiva. Y queda muy bien plasmado en sus poemas, en sus letras. Como les digo, no es algo que sea muy indirecto. O sea, no hay metáforas. Generalmente uno está acostumbrado a temas de poesía, como que sean muy metafóricos y que yo soy el pájaro que camina. Claramente hay poemas que son así. Pizarnik los tiene. Pero el 90% de sus textos son literalmente, no sé, veo la sangre que corre. No sé si me entiende. Todos alusiones a eso. Entonces es una perspectiva totalmente íntima de lo que está viviendo una persona con un problema en específico. Y es interesante justamente cómo la ciencia nos permite, no sé si normalizar, pero no sé si normalizar es la palabra, pero nos permite un poco entender, llegar a comprender por qué pasa esto, por qué ocurre esto y cómo poder ayudar, en definitiva. Nuevamente, transformar esas condiciones que están ahí, no sé, porque nacimos en una condición desfavorable, porque etcétera, etcétera, etcétera. Entendemos la naturaleza, observamos la naturaleza, se estudia la naturaleza, se cambia la naturaleza. Claramente una persona que está tratada con medicamentos, lo que sea, está cambiando la naturaleza que, entre comillas, tiene que haber sido para ella. Pero es que eso hace el ser humano. El ser humano es un animal dotado de lenguaje, capaz de modificar la naturaleza, capaz de modificar su entorno. Nuestra sociedad moderna es como nuestro mejor ejemplo. En el caso de los problemas, depresión, ansiedad, etcétera, poder mejorar esas condiciones, poder transformar el estilo de vida es un avance. Claramente, claramente falta. O sea, el tema de los problemas psicológicos todavía están, son como modernos. El tema del cerebro es algo sumamente nuevo. Pero aún así, en eso nuevo, todavía se puede ir trabajando algunas cosas. Entonces es sumamente importante que, por ejemplo, en las generaciones antiguas, el tema de la psicología era como algo para locos. Es como, no, es que la psicología solo funciona para cuando uno está loco. Pero ahora, por ejemplo, está súper normalizado el tratamiento de salud mental. Entender que la salud mental a veces afecta mucho más que la salud física. Pero bueno, esos son unos pocos tratamientos. De hecho, ahora hay un poco el tema de los tratamientos, sí, en condiciones naturales. Por ejemplo, actualmente, en el año 2024, el tema del tratamiento de hongos alucinógenos para ayudar a la depresión y la plasticidad neuronal, etcétera, está así como full estudio en lo que se está trabajando ahora con tratamiento de origen natural, por así decirlo. Como dejando de lado un poco los fármacos fuertes, que quizás cumplen su función, pero inhiben de manera brutal los estados anímicos. O sea, queremos evitar los estados anímicos, pero tampoco perder la esencia de cada persona. Por lo tanto, actualmente se trabaja mucho con hongos alucinógenos. Y de ahí, aunque ustedes no lo crean, hay mucho, pero mucho trabajo respecto a lo que es el tema de la relación de los alucinógenos con nuestro cerebro. Hay un documental, de hecho, que también trabaja un poco eso. Pero bueno, para concluir, para concluir. La poesía o la literatura, en general, refleja un poco del espacio interno que vive una persona o un grupo de personas. Ese espacio interno está ligado a condiciones naturales, a condiciones materiales. ¿Cómo esto se puede relacionar con la ciencia? O más que, ¿cómo esto se puede relacionar? ¿Cómo está relacionado con la ciencia? Está estrechamente relacionado con, nuevamente, lo que hace un científico es entender su entorno material. Simplemente. No tiene más funciones que eso. De ahí saca hipótesis, teoría, etc. Pero el entorno natural es el principal motivo. Tanto para el escritor, que desde el entorno natural va sacando la ficción, y el científico, que bajo el entorno natural va creando esta especie de ficción. Alejandra Pizarnik es una de las poetas que hoy día estuvimos tratando. Una poeta argentina, un poco densa en el ámbito del contexto de lo que es la muerte. Bajo esto, claramente, hay muchos científicos trabajando también en todos estos fenómenos de la muerte. Es un punto donde la ciencia no puede abarcar la experimentación. O sea, yo no puedo decir, ¿cómo es morir? Y hago lo que tengo que hacer, y después digo, ah, mira, esto es la muerte, y lo anotamos en un libro. No ocurre tan fácil. Pero sí podemos, por ejemplo, entender cómo funcionan algunos trastornos desde la escritura. Podemos percibirlos. De hecho, en el caso de Pizarnik, no solo lo percibimos nosotros como escritores, sino que lo percibían sus amigos. Hay una carta, si no me equivoco, de Julio Cortázar, que le escribe a Alejandra Pizarnik. Yo sabía que la había escrito otra persona, no Julio Cortázar. Según yo la había escrito Aurora Fernández, que era la esposa de Julio Cortázar. Pero según yo la había escrito Aurora. Pero no sé por qué acá en Google me sale mucho que es de Julio Cortázar. Pero bueno, ahí está en sus amistades. Una carta que le escribe sus amistades a Pizarnik. Es una carta cortita, pero densa. Le voy a leer algunos puntos. Dice, ¿te das realmente cuenta de todo lo que me escribís? Sí, desde luego que te das cuenta. Y sin embargo, no te acepto así. No te quiero así. Yo te quiero viva, burra. Y darte cuenta que te estoy hablando el lenguaje mismo del cariño y la confianza. Y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte. Quiero otra carta tuya. Pronto, una carta tuya. Eso, otro, es también vos. Lo sé. Pero no es todo. Y además, no es lo mejor de vos. Continúa en la carta. Me salto ya a la última parte donde dice... Solo te acepto viva. Solo te quiero, Alejandra. Escríbeme y habla. O sea, hay una especie de intensidad. Nuevamente, el escritor diciendo... Mándame más cartas, quiero saber que estás. Porque era notorio. Era muy notorio. En su actividad cotidiana. Un filósofo que estuvimos tratando hace muy poco en un libro. Nuevamente, donde intentamos conectar la filosofía con ciencias. Donde hablamos de pandemias del doctor Gabriel León. Y hablamos sobre Albert Camus y la peste. Relacionamos dos conceptos. Tanto cómo se ve una pandemia, científicamente hablando. Y cómo el escritor Albert Camus trabaja en la peste, su libro. Y intentamos relacionarlo de esa manera. Camus tiene una frase que dice así... No hay sino un problema filosófico realmente serio. El filósofo. Juzgar que la vida vale o no vale la pena ser vivida equivale a responder a las cuestiones fundamentales de la filosofía. De esta manera, podemos llegar a entender de que los actos como estos no son de interés propio de un área del conocimiento humano. O sea, Camus, un filósofo importante, yo diría, a mí me gusta. Trabaja desde este fundamento. Pizarnik la podemos ver en sus poemas. Este tratamiento muy interno. Y podemos entender de que en la actualidad la ciencia avanza de una manera significativa. Hacia poder entender también por qué funciona así el cerebro. ¿Por qué un ser vivo intentaría cometer este acto en un acto totalmente de poca sobrevivencia, por así decirlo? O sea, no prima la sobrevivencia ese acto. Entonces la pregunta es ¿Por qué nace? ¿De dónde nace? ¿Cuáles son sus factores? Etcétera, etcétera, etcétera. Y para terminar, siento que este video fue de full citas. Pero, bueno, importante hacer esta especie de introducción. Yo no soy experto en poesía ni tampoco en ciencia. Pero sí quería generar como un microespacio para que se pueda entender de que hay fenómenos que se pueden entender mucho más desde la literatura. Carl Sagan, astrónomo y divulgador científico. Hemos hablado mucho de él, pero mucho, 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 mucho. Todavía tengo unos libros pendientes de él. Dice, la ciencia es una percepción de la realidad. La poesía es una visión de la realidad. Juntas se complementan y enriquecen el mundo. Yo creo que con eso podemos terminar fácilmente este tema. Porque Carl Sagan lo resume de esa manera, muy simple. O sea, podemos percibir la realidad, pero de cierta manera alguien que estudia cómo es la depresión nunca va a tener una visión directa de cómo se vive esa realidad. Que Pizarnik lo expresa muy bien en sus poesías. ¿Recomiendo a Pizarnik? Yo creo que no. Es denso. Es que es como... Claro, o sea, si usted puede leer a esta poeta sin comprometerse, claramente. Pero yo soy de los que se compromete con el libro. Como, no sé, cuando uno lee, siento que hay un compromiso con la escritura, por así decirlo. Entonces, si lo van a leer sin compromiso, no lo lean. Hay otros libros que pueden leer sin compromiso que igual quizás son buenos. Pero este libro requiere compromiso. Requiere como ese cuidado. Requiere como entender un poco el contexto en el que se está viviendo. No es... No es un libro tampoco para leer y decir, oh, la vida es maravillosa. Es un libro de reflexión. Es sumamente importante eso. Importante la reflexión. Esto termino. Espero que se haya entendido un poco el tópico del video. Dudo, la verdad es que dudo mucho que vuelva a trabajar nuevamente con poesía. Porque, de hecho, soy malísimo para la poesía. Me cuesta mucho. Pero Pizarnik, la elegí como... Me fui a comprar este libro. Recorrí muchas editoriales buscando el libro justamente porque Camus. Cuando uno busca o se incluye en el mundo de Camus, del existencialismo precisamente. En algún momento se llega a Pizarnik. Yo llegué así de esa manera. O sea, me salió una cita de Pizarnik post haberme salido una cita de Camus. Entonces dije, bueno, algo tendrá que ver. Y me la leí. Y claro, tiene todo el sentido del mundo de que este contenido se relacione mucho. Pero como digo, dudo nuevamente que trabaje un tema de poesía. Porque me complica mucho su lectura, como soy una persona como muy... Así, muy cuadrada. Entonces yo entiendo que una cosa es una cosa. Como que me cuesta entender mucho las metáforas. Como un problema del lenguaje. No digo que no me guste, pero me cuesta. Entonces en ese costar, no sé, me demoro mucho más de lo que me gustaría no demorarme. Pero prefiero dedicarme un poco más a la filosofía más técnica, por así decirlo. Y a los libros de divulgación científica más técnicos. Así que espero que les haya gustado el formato. A mí me gustó. Es un poco diferente. Creo que muy, por no decir nadie, pero muy poca gente le dedica un espacio a esta relación entre la literatura más intensa y la parte un poco más técnica, por así decirlo. Tampoco les presenté full paper y cosas así. Pero sí quería dejar en claro de que un fenómeno mismo se puede ver desde diferentes puntos de vista. Que eso para mí es como lo importante. Los dejo invitados a que comenten. Si conocen a otro, cuál es su poeta favorito, por ejemplo. Si les gusta este tema de la poesía, qué otro escritor, por ejemplo, se puede velar otras emociones. O sea, yo trabajé con Pizarnik porque de alguna manera me llevó a ella. Pero quizá hubiese tomado otro poeta que quizá hablaba mucho más de la naturaleza, hablaba mucho más de fenómenos naturales que Pizarnik mismo. Aunque, bueno, eso.